Ecce, indie yejuni vestri, in venictur voluntas vestra. He aquí el problema. Estamos leyendo como permitió, y esta fue una gran novedad, Benedicto XVI, en el motu proprio, estamos leyendo las lecciones, la epístola y el evangelio, en lengua vernácula. Pero nunca tiene la fuerza del latín porque tuvo mucho arte literario y una sabiduría y capacidad inconmensurables, San Jerónimo, al verter todo el Antiguo Testamento en su hebreo y arameo y todo el nuevo en su griego, al latín popular de entonces, pero realmente muy elegante. Y en el original hubiera sido así. Cuando el pueblo clama al Señor, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Que nosotros ayunamos y tú no nos das una respuesta proporcional? O sea, es la insolencia del alma que se enfrenta con Dios y le pide cuentas y le exige una retribución. ¿Cómo es que hemos ayunado y no has hecho aprecio a nuestros ayunos? Esto podemos, de una manera semiconsciente, decirlo nosotros. Entonces, primero, hemos de respetar naturalmente, no solo respetar, sino adorar, los juicios de Dios, sus designios y sus ritmos y sus tiempos, que no son los nuestros. Pero después no hay que seguir preguntándole. ¿Hemos humillado nuestras almas y no has hecho caso de nosotros? Porque Él puede respondernos. Ecce indie yejuni vesci, invenitor voluntas vesca. O sea, hijos míos, si es que no dejáis de hacer lo que os da la gana. Esta sería la traducción en Román Paladino. Es porque en el día de vuestro ayuno hacéis cuanto se os antoja. Esto es lo que hemos leído. Y en el latín dice así. He aquí que en el día de vuestro ayuno solos encuentro vuestra voluntad. Este es el gran problema. Hay que ayunar de comida y de bebida, sí. Hay que ayunar de sueño y descanso también. Hay que ayunar, esto se le dice a la gente del mundo, de televisión, de internet, de chismografía, de conversaciones. Sí. Hay que ayunar de la caza como se hacía antiguamente, o del uso del matrimonio como también hacían las gentes piadosas, sí. Pero hay que ayunar de la propia voluntad. Si seguimos en cuaresma haciendo lo que nos da la gana, ya podemos ayunar lo que queramos. Esta es la enseñanza de este día especialmente penitencial. Viernes, después de ceniza. Que no pueda el Señor reprocharnos esto. Ecce indie yejuni vestri in venitur voluntas de estra. Y sigue diciendo. Y además, exigís con dureza lo que os deben a vuestros deudores. Y aquí hay varias equivocaciones. Nadie nos debe nada. Segundo, no podemos tener enemigos. Esto significa deudores, el lenguaje escriturístico. Tercero, debemos abandonar la dureza. Este es el verdadero ayuno. Pidamos esta gracia hoy en la Santa Misa. Poner sobre el altar, no nuestras buenas obras porque no las tenemos. No nuestros ayunos porque son imperfectos. No nuestros propósitos porque son caducos y veleidosos. Ni siquiera nuestro amor porque está manchado de egoísmo. Pongamos sobre el altar nuestra voluntad, aunque no sintamos nada. Y que allí Jesús la abrase en el fuego con que se abrazó la suya en el amor de la salvación de los hombres. Este es el ayuno que Él quiere. Esta es la ofrenda que a nosotros nos corresponde. La de no seguir haciendo lo que nos da la gana, en lo grande y en lo pequeño, en lo extraordinario y en lo cotidiano. La de no pensar que damos a Dios lo más y luego cicatear con lo menos a cada momento. La de vivir la obediencia inmolada en un holocausto verdadero de nuestra voluntad. Este es el ayuno que Dios quiere. Entonces, habremos vivido una cuaresma verdaderamente mortificada. No porque nos hayamos privado de huevos y de leche, sino porque nos hemos privado del yo, que es de lo que más cuesta despojarse. Y damos a la Virgen Dolorosa en este viernes que entendamos nosotros la urgencia de este sacrificio personal permaneciendo al pie de la cruz. Así sea. Gracias. 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 Gracias.